La gran carencia de medicamentos en el Seguro Popular han rebotado hacia la administración municipal debido al cúmulo de peticiones que llegan al DIF municipal por parte de los afiliados a este programa federal. Esto lo afirmó en entrevista Sara Villicaña Aguilar, regidora de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Ayuntamiento. El Seguro Popular ahorita está dando una consulta, recetan, pero no hay medicamento. Ya por ahí nos informamos que en esta semana viene ya la remesa de medicamentos. Criticó que debido al mero interés de afiliar al mayor número de personas, la saturación derivó a una severa carencia de medicamentos. El Seguro Popular si no tiene para surtirles medicamentos a los pacientes, ya no caben en el hospital regional el por qué están inscribiendo más gente. Esa es una carga de trabajo que siempre le está llegando aquí a la señora Ana Cervantes, de que le dan sus recetas, no tienen medicamento y todo ese trabajo le cae al DIF municipal. Para solventar este problema, añadió se realizan esfuerzos importantes en el organismo de asistencia social que encabeza Ana Cervantes, porque a pesar de que se trata de un padrón de afiliados al programa federal, la necesidad está y se trata de Uruapenses. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.